defenderos tío porque no defendéis el rex me lo mata que viene otro dragón más pero te llega otro tío que llega otro que llega otro que se lía salió salió y este tío aquí y este eterno dominus pero porque está aquí bueno bueno espérate muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenido de nuevo al que viene de nuevo a destroy dinos serie contra nuestra aventura prácticamente donde estábamos el otro día bien vamos a salir hoy a domesticar cosillas vamos a quitar este cut aquí vamos a preparar un poquito el temario porque la verdad que tenemos que seguir evolucionando ahora mismo lo que nos faltará vale tenemos ya la obis que con la obis ya podemos moverlo medianamente nos faltaría un poco tenemos que farmear recursos eso es una cosa que sí que verdad que nos falta aquí bastante sobre todo me falta muchísima piedra y muchísima madera necesitamos farmear eso así que vamos a salir con el indominus vamos a farmear eso primero recordad y muchísimas gracias antes de nada por todo el apoyo que le esté dando la serie es brutal la verdad os lo agradezco un montón está siendo impresionante el apoyo que estáis dando a nivel de likes a nivel de comentarios a nivel de todo la verdad es que es brutal recordad darle like al vídeo si os gusta tío para apoyar el vídeo apoyar el contenido y vamos a ver hoy vamos a ver qué hacemos a ver si conseguimos bueno así conseguimos nuestro objetivo es seguir mejorando un poco para seguir evolucionando esto un poco un dragón ahí al lado de fuego tío por esto hay un montonazo por todos lados la verdad que vaya donde te vayas siempre hay dragones por todos lados es brutal para lo primero que vamos a hacer vamos a farmear aquí ya saco arbolitos con árbol y si árboles normales vamos a un poco me da un poco igual no son simplemente árboles lo único que sí verdad que perdido de la otra base eso sí que es verdad que es una cosa que he hecho bien vamos a echar bastante en falta es el tema de lo diré es el tema de la del metal y lo teníamos al ladito vale y eso sí que es verdad que lo vamos a echar muy en falta vale pero muchísimo va a ser brutal porque dice verdad que lo tenemos al lado tío esa mantis que es tío eterno alfamantis vale una alfamantis ahí todo a saco pero vale este no este el ice no puede ser domesticado tenemos que matarlo simplemente no está metiendo un debut de hielo vale allí teníamos la trampa me estoy quitando esto simplemente por quitarme de en medio de estos bichos que no me sirven para nada vale así me quito un poquito de este temario también necesitaríamos farmear polímero orgánico polímero vale en la otra base sí que verá que tenemos y gracias a los de culo la verdad que vamos a tener pero aquí a diferencia del otro lado antes ahora no ahora ya es un infierno igual vale antes sí que es verdad que mataba me ha tomate me ha tomate creo no me ha dado y elemento a saco pues antes sí que es verdad que en el otro lado podíamos farmear muy bien en el las cosas y tal vale ahora ya no ahora es un infierno absoluto tal cual y tengo una baúl tengo que abrir la baúl esa siempre se me olvida nunca de bueno que llevas ahí unos días con una baúl y no las ha abierto es que nunca me acuerdo del pincón de gran puesto tío está así tiene marcel de lo bueno de este tío es que por ejemplo el indominus este para farmear aquí fuera es brutal el problema que tenemos es que farmear aquí fuera pues es una pesadilla no por el tema de los de todos los bichos que hay no y aquí el problema que le digo uno es muy fuerte para combatir entonces si lo sacas vas a conciencia de que vas a cobrar hay por cierto esto que es tío alfa no tengo que cazar lo menos voy a cargar todos igual voy a ir por ellos voy a cargar todos a tomar viento ese es un rock drake normal aquí tenemos un carno normal también creo no no este es un eternal alfa vale vamos a cargar este también la tizio limpieza un poco para limpiar un poco esta zona vale ahí tenemos un giganoto un giganoto podría ser una presa bastante guapa para empezar ahí a darle caña ha puesto un huevo el 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 rock drake ha puesto un huevo lo habéis visto se ha caído un carno por ahí abajo o es cosa mía juraría que sí vamos a ver oye me acabo de dar cuenta que tiene barra de rachel aquí el colega no quien me está metiendo este veneno tío hola tiene dos millones el duty brutal pero te voy a meter aquí puntazos aquí en daño a éste porque vamos a estar aquí esta mañana ya sabes ahí le metí unos cuantos puntazos en daño y vamos a empezar aquí a pegar de cuando pegamos 30 tampoco hemos subido tanto madre mía la que nos queda aquí por bajar nunca le pegues a un prime porque sí tío pues a ver el problema de aquí es que farmear recursos no es fácil vale o sea bueno a ver puedo llevarme el ludicurus a donde estábamos a una zona de farmeo bajo el ludicurus lo farmeamos y ya está por cierto se me muere el colega me gustaría poder domesticar un animal volador que me permita domesticar cosas vale tenemos la obis que no está nada mal pero la verdad que me gusta domesticar otro de ese estilo por cierto el rex no tiene montura este rex sí que era top no este rex sí que era bueno cuánto pegará este rex no lo he probado vamos a hacerle la montura en un momento vamos a probarlo pero la verdad que este rex no lo llega a probar rex alfa rex supongo que será esta montura la hacemos esta vale tengo que montar aquí las refinerías tenemos que traer el metal para quemar tenemos que hacer cosillas vamos a hacer que nos haga la base antigua a ver si podemos desmontar lo que queda allí por lo menos lo que es la estructura interior sabes y podemos traer las cosillas que nos faltan al fin y al cabo seguimos en rollo mudanza todavía en lo que hay nos subimos al rex y salimos yo tengo la sensación que este tío va a pegar mucho menos que el otro tengo la sensación de que este tío va a pegar y me mira ya salió un carna y es que no paran de salir tío o sea es que es brutal pero no hace ruido el sonido del rex no parece que no no hace ruido caminando no tiene ruido al caminar no mira mira vamos en silencio somos el el que rex aquí espía invisible mira mira vamos rompemos piedra rompemos las piedras con lo cual voy por el cano este pegamos de 38 igual le pegamos más que el otro no está mal y pegamos un desangrado así que mira no está mal este rex para cazar se puede evolucionar algo no no se puede evolucionar 17 nivelazos se lo metemos todos en daño tenemos 37 mira más puntitos que me ha dado en vida escala muy poco realmente me intenta llegar a los tres millones ya está de hecho tiene la obis tiene más vida que esto o sea imaginaos vamos a ver si esto farme algo tenemos ha salido otro algo más las piedras la farmea el rugido no hace nada en especial no hay bufo por la equis no tenemos nada un pony ha salido vale tenemos aquí un aliento de fuego vale vamos a probar aliento de fuego en este o muy bien nice o sea que tenemos un desangrado y tenemos también aliento de fuego no vale vale le metemos dos de buf a la vez fijaos eso sí que es clave mira 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 tiene dos de bufs en el aliento que tiene el desangrado mira como me ha troleado viste un motor y el pony ha sido brutal vale tenemos un giga de veneno no un rex de veneno el otro día tenemos un giga un giga noto de estos molería un montón ahora sí que lo puedo domesticar donde yo quiera porque el otro día cuando lo fuimos a domesticar pensé y dije guay que traerlo hasta aquí es una pesadilla no pues la verdad oye hay algo ahí escondido lo habéis visto esto qué es este es el huevo que hemos visto antes a ver es incubado o es un solotriz 80 porque pequeño no no me compensa vamos a ver si encontramos algo hay un giga y y ganó todo hay una arañita por acá debería haber mirado yo vale pero no pega nada más cuando la madera no formemos nada porque las partimos antes de llegar vale ok afecta el daño que tiene afecta a todo tío es uno de los problemas que tiene este este mod no para mí el tema este de que afecta todo vale pega como un dragón pero sin volar es igual es igual que un dragón por lo que veo bueno su dps es muy alto esto pega muy bien ok ok meter aquí la curilla ya para curarlo esto pega esto pega bastante esto pega bastante 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 vale vale vamos a subir ya era por probarlo un poco porque mira que vamos a poner que se ha quedado en plan callado vale ahora objetivo vamos a intentar ver si conseguimos encontrar un women y por cierto mira estos árboles aquí fijos mola como mira ha salido otro es que no paran de salir tío lo limpia es nuevamente arte da un chance de tiempo en el cual no te saca nada pero es que aquí es que no para esta esta zona de aquí les ponga el valguero tío es ultra rápidos a ver ahí tenemos otro y raptor igual vamos a intentar quitar el raptor es que si no por ejemplo con el ludicurus aquí es que no puedo salir literalmente sacó el ludicurus y medio de una somantapalos la verdad que es un fastidio y si luego y si pongo el cercado no me expone a nada así que estamos en la misma vale me está pegando mira me ha pillado la espalda es un problema cuidado que este este raptor me ha troleado me está troleando guagua me ha pillado espérate espérate tenemos que pensar una estrategia en esto porque esto sí no puede ser ahora sí ahora sí oye este tío tiene resistencia porque un prime raptor me quiere pillar siempre el hitbox de esto está atrás hay que tener cuidado con ello estoy viendo mira 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 el hitbox del raptor lo tenemos atrás no le pegamos más le pegamos más con el mordisco le pegamos más con el mordisco porque el otro me está atimando está cazado objetivo número uno puedes domesticar algún animal les encontramos un güerven prime ya mejoraríamos muchísimo vale el problema que ya tenemos antes esto que es tío robot griffin robot griffin o qué pasada no oye pues eso me gustó un robot griffin tío aquí fijaos lo que hay aquí esto jauja o sea que realmente ponía a pensar y esta zona de aquí está con ella esto es peligroso que flipas pensando ahora se le ha cargado este es un ruido raro este este tío lo mejor le ha liado partísimas ahora no sé cómo es el griffin ese y si ha liado partísima tío estamos tranquilito ahora ahí sabéis lo que os digo a ver salió un texto prime elemental dinos y tranquil dinos prime elemental dinos y tranquil dinos y tranquilap vale tiene 2,6 millones en la cosa la siguiente si me zumba a mí o no vale vamos a ponernos aquí un momento es que aquí hay un indóminos hay de todo eh dame un segundo es que no me fío un pelo es indóminos qué nivel tiene a todo esto a ver indóminos tiene nivel 560 vale no sé si intentar el este de griffin eh y un griffin robot de estos podría morar un montón tú voy a intentar eh lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar a ver me va a machacar el lomo eh vosotros lo sabéis yo lo sé todos lo sabemos pero bueno es lo que hay ahí vamos le metemos el torpor no le sube torpor si le sube me voy a alejar eh no quiero que me no quiero me está dando me está dando ahí no le he dado le he dado una hostia gratis no joder ¿por qué has hecho eso? ah bueno pues tenemos griffin va a ser muy fácil la obis la pega un zamb ojo la obis eh le he metido un zambombazo de 600.000 vale y le he bajado y le he metido 2 millones de torpor la obis es brutal ¿sabéis? esta obis es la bomba esta obis es la hostia oye oye ¿qué de cuerpo sería aquí? ¿qué ha pasado aquí? date ¿para acá? mira se me escapa vale el weaven está tranquilo si el weaven está tranquilo mira ahí tenemos un prime weaven eh prime weaven este 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 no quiero que se me escape este no quiero que se me escape que este es bueno vale le he metido 2 hostias eh le he metido 2 hostias que lo duermo que lo duermo que lo duermo que lo duermo oh la de casa oh si señor muy bien loco uh vale pues tenemos prime weaven sin movernos eh y el griffin este el griffin el griffin ahí está ahí está ahí tumbado vale vamos a ir por el griffin primero al final he hecho de todo ¿sabes? vale que la obis está la obis la obis está muy pasada eh la obis tío con todo mi respeto está pasadísima de rosca vale voy a parar aquí un momentito ¿cuánto pedía este? son 10 carnes ¿vale? le metemos 11 por si acaso está comiendo ya son 10 carnes 10 carnes sí son 10 carnes me sobra le quito una perfecto la dejamos ahí vale vamos a ir domesticando también el weaven uh oye por eso ha salido muy bien tío mira que luego tenemos episodio que estamos súper fastidiados y este de aquí vale me lo cargo me lo cargo no quiero que se vaya ahí estamos ya está vale ¿este cuánto pide? 22 carnes tío 22 carnecitas que tiene el colega vale voy a poner 23 por si acaso ¿vale? fijaos lo que nos ha cundido el gusano mira que ya fue un día que parece en plan que no hice nada pero el insecto que hemos traído de ADN es impresionante lo importante que es ¿vale? o sea eso campearlo si tienes 2 o 3 de eso es bueno bueno cuidado 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 ahí viene un dragón estos no se pueden cazar ¿no? no o si 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 puede eternal fire dragon ah pero es un dragón normal ese me lo cargo con la obis fácil ¿qué nivel va esto? vale ya está casi a 68 42% de efectividad tío una más ¿por qué? se ha esconeado tío la hostia que le he pegado extra me lo he cargado o qué creo que la hostia que le he pegado extra me lo he cargado este va al 19 ¿vale 19? este está subiendo muy poco ah si este era un 22 carnes vale el griffin ya se ha levantado ¿vale? con lo cual por aquí terminado vale hacemos una cosa vete conmigo espérate espérate tú tienes algo de tu amigo si tienes algo aquí y esto vale nos lo guardamos esto y vamos a guardarlo la obis como veis brutal vale este bicho es la leche nos salva por completo y ahora vamos a ver el primer robot tío que tengo lo que pasa que claro se ha ido muy malo wow que pasada es muy rápido vale no hacemos nada ¿no? ¿tenemos evoluciones o algo? no hola nos agarramos oye ¿podemos levantar cualquier cosa? pregunta que me hago un dragón tío un dragón no me gusta al lado de mi weaver se va a liar ¿eh? se va a liar se va a liar vamos a ver un segundito tengo aquí pociones para alevearlo tengo pociones para alevearlo a ver no sé si esto luego usa monturas ¿eh? a ver ¿dónde está este? ahí ¿cómo va? 61% ¿eh? ¿viste cuánto tiene de vida? un millón ¿eh? el prime dragón ese tiene un oh un prime dragón lo podemos dormir ahí al lado también jajajaja le vamos a dormir tío voy para allá ¿eh? voy para allá me lo iba a cargar pero agüita ¿eh? le se ha salido al lado espérate vamos a empezar a coleccionar tínos tíaz apárcate tú aquí también con este señor weaver oye ¿por qué weaver no se para? ahora vale me bajo soltamos el labio otra vez y vamos por el dragón ¿eh? que voy por el dragón loco mira lo estoy parado este hay parado es un prime dragón este no se me escapa este no se me escapa porque este es el bueno este es el bueno espéralo ahí está ahí lo llevas ya tiene torpor ya tiene torpor le quedan 5 segundacos le he metido otra hostia más el labio va bien me mete solamente un mordisquito estoy aquí dándole vueltas 4 segundos 3 ya está ya está ya con esto se duerme lleva la hostia metida lleva la hostia metida oye no le sube el torpor ahora ¿por qué? se ha bogeado el torpor ¿por qué? se lo ha bogeado no sube 2,6 millones el weaver no el weaver no la madre que lo parió salió vale 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 pasivo 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 más jodió el dragón el weaver envidioso vale ahí salió aquí salió espérate otro 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 dragón otro weaver esto es la leche vamos y el griffin vale duermo otro weaver duermo otro weaver ahí está dormido madre mía la quería yo hoy espérate espérate que al final me estoy liando por todos lados este cuantas cannes pide este solamente pide una alfa también gratis ya está vale pues muy bien vale pues espérate que me llevo para allá este dragón una alfa tío o sea el bicho este me pide una alfa o sea fijaos lo que hemos domesticado en un segundo o sea ha sido salir de casa está muerto ¿no? este weaver este weaver está muerto ¿verdad? esto no lo hemos cargado además viene un argentavis tío le hemos liado le hemos liado eso va a liar aquí a pegarse hostias el dragón va a acabar en troya en fin a ver aquí el argentavis o se ha pirado se ha pirado vale lo que voy a hacer este puede enganchar algo no este solamente hace esto vamos a pillar esto de aquí aquí pillamos el weaver no me siga no me siga no me siga quito 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 a ver tú vente conmigo esto no se puede venir la comida tú vas en crioport vas en crioport tú viene un yuti viene un yuti y se va a liar vale pillamos la obis que por cierto la obis está en la B vamos a intentarla curar un momento la obis haría un par de hostias aquí súper guapas pillamos esto vale y ahora aquí la obis lo que voy a hacer vamos a guardar también que hay un bot y vamos a subirla es que al final hemos hecho todo sin salir de casa fijaos la cantidad de bichos que hay que ha sido en plan salimos y lo encontramos todo o sea ha sido brutal vale entonces la cosa es pillamos el griffin pillamos este pillamos este y lo va para arriba fijaos donde estamos es que estamos al lado es que no hemos hecho nada o sea es brutal míralo estamos aquí ostras que ha pasado 15.000 de hostia por qué míralo 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 salió salió el pitón salió aquí salió aquí salió aquí salió aquí salió aquí salió el tío el dragón ese se ha metido ahí salió ahí el dragón ese vamos vamos cuánto le queda ese dragón para caer tío el prime dragón ese ya está nos lo hemos cargado se me muere el griffin se me muere me van a matar dinos ha pasado otra vez ha vuelto me va a matar me va a matar el griffin 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 pues sí me la mata defenderos tío por qué no os defendéis el rex me lo mata que viene otro dragón más pero te ha llegado otro tío que llega otro que llega otro que se lía se ha liado se ha liado y este tío que hace aquí y este eternal dominus pero por qué por qué ha venido este aquí bueno bueno espérate 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 que salía vale tuvimos se ha cargado se ha cargado el caballo por cierto bueno se ha salido bueno este tío no cae este tío no cae tan fácil este tío nos va a matar este tío nos va a matar nos va a matar bichos tío hay dos millones y medio y nuestros bichos nos están pegando casi nada a ver vamos a dejar el griffin este que el griffin veo que no me ayuda mucho la que salió en un momento ay dios espérate espérate y por qué no me ayudan y ahora dónde están los míos van ahí afuera tío me falta ya se ha cargado se ha cargado el prime tío vale tenemos allí todos pegándole pero se lo está cargando poco a poco ¿otro prime que se apunta? ah no es el mío vale vale le queda millón y medio aunque sea así le voy a pegar hostias hasta que me lo quite tal cual en la que 800.000 tengo que empezar aquí a soltarle leches vale vamos 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 vale quedan 500.000 todavía vamos no sé cómo estamos en el tope del techo ya está ya no puedo escapar más tío ¿por qué se anula el griffin tío? venga vamos 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 395 no estoy tieso se mueren los dinos ¡buah! ¡Dios! ¿lo se llama a los dos? ¡guau! ¡guau! ¿qué ha pasado? ¿sin estamina? me he quitado la interfaz y todo tío me he puesto la cámara libre me pongo la interfaz vale he perdido el Weaven ¿no? creo que he perdido el Weaven sí lo he perdido ¡guau! ahí abajo hay un giganoto ¿eh? ahí abajo hay un giganoto esperando para merendar ah no no pues el pony no ha muerto tío entonces ¿esa bolsa de ida qué es? vale a ver vale el Weaven se ha quedado fuera ¿vale? así que vamos a llamar otra vez ¡qué lío tío! cuesta muchísimo colocar los dinos porque se mueven muchísimo vale voy a parar un momento a ver a este dragón le vamos a decir que se pose ¿o qué no se pose tío? vale este viene para acá viene para acá este frena 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 ya está tío madre mía la que se lia aquí un momento vale este está en la B ¿vale? más absoluta fijaos cómo está este ¿tienes pociones para curarlo? no tengo pociones para curarlo aquí vale tú tienes alguna poción y este también fijaos cómo está el Rex Prime vale tampoco tengo pociones ¿si el Indominus tendrá alguna poción para curar? el Indominus tiene una se la tiro el mismo ¡guau! están súper tocados todos vale aquí tengo pociones para curar creo bueno esta mira la que me han dado precisamente las pociones de regenerar aquí las tenemos lo que no sé exactamente cuánto tiempo tarda en regenerar esto pero bueno vamos a darle una y ahora la comprobamos así las pruebo vale aquí tenemos la monturita vamos para allá agua tenemos y demás más comida sí vale vamos a probarlo a ver qué tal no sé si esta montura es no sé si es esta la montura exacta si es esta la montura perfecto nos vamos a ver habéis visto yo aquí antes ya aquí había un Indominus bueno aquí hay Indominus ¿qué nivel tiene este Indominus? por cierto tiene un freno increíble este dragón 560 vale ¿cuánto pega esto? 9000 pegamos bueno a ver deja también un desangra deja una deja un estamos dejando un dot un dot mira mira si estamos dejando un dot bueno save del servidor justo ahora muy bien vale pegamos 36000 de hostia vale este es el típico es que estos bichos están muy rotos tío porque estos dragones tío se dejan se quedan flotando en el aire me está pegando porque quiero literalmente porque es que si no este bicho me quedo en otra en otro lugar y este tío no me toca en la vida mira mira ahí va fijaos me lo he cargado en un momento este dragón está súper pasado igual que el lado veis está pasando por unas cosas está pasando por otra y además este no se pueden evolucionar este no se pueden evolucionar tío si se pueden evolucionar 54 niveles tengo ya brutal voy a meter la poción en esa también de cura no meteré ninguna no, no, no meteré ninguna vida ¿cuánto tiene esto? este tiene 1.400.000 ¿cuánto sube? no compensa en daño sí en daño tampoco compensa mucho le voy a subir puramente daño este tío va a ir a daño puro que sufra si me pegan me pegan pero vamos este es para reventar cosas y ya está vale vamos a pillar aquí el pociones bueno locuras o lo que sea aquí tengo de las otras de las baratas tengo que llevar estas y con estas me las apaño vale dejamos aquí esto curamos salimos y vamos vale vamos a ver que encontramos no tiene sprint no tiene nada la velocidad de movimiento que tiene es lenta eso sí que es verdad giganoto este no es giganoto mira pegamos 12.000 ahora mismo 12.000 hay que pensar que esto no sé si se puede criar si se pueden criar mejor con el imprint y demás se convierte en un bicho súper fuerte vamos vamos ahí estamos para explicar bastante bien o sea el daño que hace fijaos voy a bajar un millón y medio en un momento no está nada mal no es que vaya a ser la leche no es que vaya a ser un destructor que digas tú wow con esto ya hacemos todo pero oye más o menos puedes cazar casi de todo bastante rápido mira mira estamos destruyendo todo bastante bien lo único con lo que sí creo que no pasamos mal es con el lo que es alfa pony me lo cargo también ahí vamos esto ya es otra forma de cazar así sí mira un mini indominus no elemental ice indominus espera espera y este tío tiene un millón de vida oh que guapo no es la primera vez que lo veo y por eso me lo estoy cargando jejeje oye sí vamos a hacerle tendría que pensar seriamente el tema de conseguir el de cargar indominus mira va a dar un casco el inmortal helmet a ver 3000 de almaduraca brutal vale es el primero que pillase guapo vale aquí tenemos otro prime dragon 500 vale este no me interesa hay muchísimo dino del mod está haciendo esto el hub o sea empezar aquí tiene que ser una fiesta menos mal que a nosotros ya nos ha pillado un poquito avanzado pero si no agüita fíjate te pones en modo torreta te pones a dar vuelta lo es mira mira como te los cargas los dragones porque ellos se ponen a dar vuelta y es que no te pueden hacer literalmente casi nada mira mira me lo he cargado me lo he cargado casi no me ha tocado es brutal el tema del dragón tío vamos vamos vale palmeamos palmeamos también muy bien este bicho está muy guapo tío el dragón se nota el montón porque la gente siempre va a subir en dragones es así vale esto 16 puntos se lo voy a meter es que no compensa en vida ha subido 100 en 5 puntos me compensa muchísimo más en daño le metemos la cura lo curamos lo mantenemos curado gastamos más pociones en él y ya está vale ahí tenemos una macro base ostras me ha cargado aquí el dragón por la cara lo habéis visto que dice loco ostras me va a reventar me pega a mi cuidado con los dragones de rayos que los carga el diablo cuidado con los dragones de rayos tío la base se ha caído al lado me ha pegado un tallazo al cargar me lo he cargado me lo he cargado vale la base aquí grande tío me he reventado base bien madre mía vale entramos de nuevo por acá alfa indominus que se va a tomar viento venga vamos a ver si le podemos dar caña nos lo cargamos ya ahí estamos vamos bueno va bien va bien nos lo hemos cargado el tirón no va mal el indominus es el indominus fijad la ventaja que nos da esto vale me pega igual es que estaba mirando a ver si había otra tecla igual otra tecla o algo de ataque pero que va es solamente la misma vale botón derecho la C es lo mismo vamos vamos vale farmeado muy bien muy bien ah pues el dragón no sube para farmear muchísimas cosas muy bien un prime mira un prime este lo llevo tiempo no oh que he hecho oh dios que he hecho me he equivocado botón me he equivocado botón me he equivocado botón ostras hace muchísimo tiempo que no me pasaba no es mal que tengo aquí la colita del dragón me va a dejar subirme me va a dejar subirme que me he equivocado botón tío por completo vale escúchame he visto aquí un prime lo primero este que es elemental poison treceratos vale este 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 si que lo había visto el prime este tío este si que podría estar guapo seguimos buscando a ver si encontramos cosillas fijaos que es donde tenemos cosas más interesantes donde estamos vamos ya acercándome de mi base antigua vamos a acercarnos porque de todas maneras tengo que acercarme vamos a acercarnos a ver si vemos aquí algo guay de cazar con este bicho a ver diréis bueno que al día te has echado el juego tiene ese bicho más roto tenemos un dragón un dragón prime pero vamos de aquí a que esto haga algo agüita eh a pensar que hay dinos que cuando te vas le vas a zumbar te desmontan sabes y bueno te desmontan te ponen en el suelo y te parten la cara con lo cual de hecho esto nada esto falta todavía un montonazo aquí tenemos la anidaria del otro día tiene un millón estoy curiosidad por esta anidaria no sé si es buena idea pegarle una anidaria igualmente estoy yendo a pegarle porque soy un cafre y me gusta liarla ¿vale? no sé cuánta vida le queda la anidaria pero bueno de momento no me está atacando a mí eso es bueno vale le falta nada un toquecito más ya es nuestra vale ya está le hemos cazado tiene muchísima curiosidad por cazar la anidaria no nos ha dado nada solamente la biotoxina que es el farmio normal hay muchísimos indóminos muchísimos dinos o sea esto está plagadísimo de todo tío aquí consigue de todo brutal bueno ya estamos hablando de mi base del infierno que se llama esa es la zona inferna ya lo conocéis lo bueno que tengo el prime weaven lo podemos mutar para lo podemos evolucionar ¿no? ¿qué es eso tío? ostras ¿y esto de aquí qué es? ah es un pues ese ruido lo estaba haciendo un moreyatops ¿eh? vale tenemos giganotos mira mira esta zona es la épica mira giganotosauro 520 unidarias aquí se están pegando todo el mundo todo el tiempo esto es brutal yo espero no liarla mira 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 fijaos aquí esto es el infierno mi base es el infierno ¿eh? mi base es lo más cercano al infierno que hay bueno mi base mi antigua base esto es brutal mira 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 el chistín me viene genial por cierto mira a ver si me puedo cargar los brumos de las cestas ¿cuánto todavía tiene esto? ah no tiene mucha voy a subir un poquito aquí lo bueno que le meto el desangrado este más o menos caen decentemente no va a ir sobrado pero bueno menos caen cientos millones ya está ya está casi una menos una vamos a ver si nos ha dado algo de loot interesante vamos 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 ya cae ya cae vamos ahí está muy bien no nos ha dado nada me he cargado el bichadito de opro y luego no me ha dado nada lo bueno que aquí sí que es verdad que había un montón de obis y ahora viene este si me quiere robar el loot ¿sabes? yo llevo aquí un rato matándola y ahora se va a querer llevar el loot el tío vamos está loco a los aurus vamos quiero decir tiene un millón seiscientos no lo mato vale vamos acercarnos aquí un momentito vamos a ver que encontramos por aquí bien he dejado aquí la anidaria sin farmear vale ahí tenemos weaver tenemos de todo fijaos esta base lo que es ¿eh? ¿habéis visto esta base como está? esto está fatal mira, mira, mira esto es una locura ¿eh? vamos a bajarse aquí colegas no veas vale subimos el daño a tope ya esto ya estamos a tope voy a decir bueno voy a decir bueno vengo aquí y farmeo aquí aquí no se puede farmear nada tío mira, esto es el infierno tío te para mira, además hay algo que desmonta ¿has visto como desmonta ese weaver? hay algo ahí hay un boss por ahí escondido que desmonta esto es el infierno ¿eh? agüita con esta zona es brutal me da cosa bajarme tenemos un rocotec aquí por cierto míralo un espectral rocotec de estos vamos estoy mirando estoy pensando no sé si bajarme o no bajarme a lo mejor me bajo y cuando salga no puedo escúchame tú acércate para acá que te van a morder culete ven mi alfa rex tío con lo guapo que es el pobre está aquí abandonado no puedo llevármelo con criopo ni nada es un fastidio no puedo hacer nada vale no, desmo no quiero la transfer voy a intentarlo vale a ver me llevo esto esta me da igual la nevera esta no no era la demora era la demora que me hacía falta esto me lo llevo esto me lo llevo llevo parte de esto me subo se lo vamos a pasar todo aquí vale 44 al cutar 2 prime muy bien vale que más hay algo más aquí que nos puede matar de momento parece lejos ¿no? sí parece que está lejos por Wyvern vámonos está vacío ya vale, vale aquí tenemos metal esto es lo que yo quería metal 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 tenemos charcoal por un tubo también tío esto también lo necesitaría para hacer las balas ¿sabes? vale dejamos aquí esto podría usar la transfer gun tío en verdad pero bueno ¿cómo va? muy bien no hay ningún huevo cerca lo que pensé luego es que no sé cómo llevarme el rex hasta allí o sea sé que no va a llegar vosotros sabéis también que no va a llegar vamos esta mesa también me la llevo este enmity me lo llevo también por tenerlo allí vamos el aire acondicionado también me lo llevo este botón también me lo llevo este también me lo llevo ¿cuánto metal hay aquí? ¡fua! aquí hay un montonazo de metal vale vamos a dejar lo que podamos el dragón no hay problema de peso el dragón tío va sobradísimo muy bien ¿dónde está el weven? no está no está no está no está perfecto no tengo tiempo vamos metal esto también mira el skin está por si acaso vale vamos justísimos de peso ya tenemos que salvar esto como realmente podamos vamos vamos vale ahora que nos faltaría nos faltaría aquí más charcoal ¿no? no perdón el metal que hemos dejado en el suelo este metal tío quitamos esta mitad bueno no me puedo mover ¿no? sí sí me puedo mover justo 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 pues yo creo que con esto me las apaño de momento con este metal y demás allí las forjas y eso allí hacemos las forjas y demás yo creo que con esto estamos apañados ¿no hay nadie? vale me da tiempo a pillar lo otro perfecto listo ahora sí que sí sí que sí y nos llevamos este charcoal también que hay 7000 de charcoal aquí y este de aquí vale listo de armario vamos a pillar a transfer hay alguno que le quise falte algo 0 46 hay uno que está 46 este vamos a llevarnos este estamos transferidos volvemos de nuevo ahí está el armario la baúl la baúl solamente tiene 8 vale vale vamos a este la baúl listo la base por lo menos ya a nivel de lo que es el recurso ya está vacía ¿vale? y nosotros dejamos todo esto fijaos lo que tenemos aquí ya todo lo que nos hemos llevado uff listo vámonos el dragón el rex ya pensaremos cómo nos lo llevamos ¿vale? eso de momento queda un poquito fuera de tal lo bueno que fijaos este dragón que le tenemos al lado de casa este dragón tío nos ha ayudado a una auténtica barbaridad ¿sabes? porque mira es una tontería parece pero fijaos como en un momento este dragón nos ha salvado lo que sí que voy a hacer aquí un momentito ya que estamos aquí con triceratops normal ¿no? vamos a acercarnos aquí vamos a pillar un poquito de cemento ¿sabes? mira es lo que ahora que tampoco tenemos nada es genial las casetas aquí son gratis ¿sabes? apriamos un momentito y el hitbox del dragón me lo deja vamos ahí estamos listo me lo llevo todo vamos ahí vamos para allá mira por aquí esta zona de aquí se queda tranquila esta zona de aquí que es la más tranquila de todo el juego ¿eh? o sea ni comparación incluso donde estoy yo es mucho peor que todo esto ¿sabes? es brutal o sea hay una diferencia abismal ahí tenemos un todo vuelven dormido ¿esto ves? esto me gustaría llevarme uno para farmear vallas tío esto me gustaría llevarme uno para farmear vamos a tirar las pavas entonces vale la verdad es que no ha ido nada mal el día o sea realmente nos ha salido súper rentable y mira que no nos hemos tenido casi ni que mover ¿no? directamente hemos salido de allí mira aquí tenemos nuestra base ya tengo como referencia que estamos al lado del obelisco que la verdad es que no me puedo quejar para nada nos ha salido súper bien en ese sentido o sea dragón weaven de todo literal ¿no? o sea hemos conseguido evolucionarlo y recuperarlo rápido tengo que conseguir un sistema no sé si domesticaré un quexal debería domesticar un quexal es por amor propio tengo que llevarme a Kerouil el T-Rex que tenemos allí que nos ha salido tanto tío o sea no voy a dejar el T-Rex allí abandonado seguro así que quiero domesticar un quexal seguro vamos a domesticar un quexal vamos a hacer la plataforma tenemos una operación pendiente que es la operación rescate del Rex eso hay que rescatarlo sí o sí ese allí no se puede quedar porque vamos sería muy injusto dejar al Jacky Rex después de todo lo que nos ha ayudado ¿no? de hecho nos ha salvado más de una vez está ahí está ahí al ladito vale sigamos por allá vale siguiente objetivo ya sería el evolucionar el prime que tenemos evolucionarlo a lo que sería el nuevo o no si no podemos no sé si se pueden hacer criar es como este no sé si este se puede hacer criar o no aquí hay un montón tío de dragones de todo esto es es que esta zona cuando la busqué no había nada cuando yo busqué esta zona tío no había nada estaba todo vacío ¿os acordáis el otro día que pasamos por aquí? míralo ahora ¿qué pasa? atraigo el mal o algo tío yo he hecho algo en mi vida es que es brutal o sea fijaos esto lo que hay aquí ahora y antes no había nada literalmente no había nada estaba todo vacío mira mira que no se puede yo no puedo salir con un Dudicurus a farmear con esto ¿sabes? es agüita vamos esto es destrucción total vamos venga a ver fijaos ahí el temario madre mía es increíble mira lo que hay ahí abajo tío gianotos indominus bueno hay de todo esto es brutal no sé cómo voy a sobrevivir a esto o sea no sé cómo lo voy a... mira bueno bueno espérate 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 y más dragones aquí tío no me lo creo eh no me creo esto es un problema vale esto no tengo que pensarlo bien tío porque esto va a ser un problema no sé cómo me lo voy a apañar pero esto hay que solucionarlo porque no puede ser que haya tanto dragón aquí y tanta historia yo tengo que romper todo el spawn de la plataforma por lo que veo vamos a tener que romper todo el spawn de la plataforma todo en todo entero vamos allá han intentado venir aquí esta a defenderme este contra vida le queda este ya está casi vale este también ha caído vamos a farmear este también hay aquí demasiado tío y hay un gianotor aquí en la puerta tío que me estás contando a ver tú ¿qué nivel tienes? nivel 360 te voy a matar ¿vale? no tengo nada en contra tuya pero te voy a reventar me caías bien pero te voy a matar o sea eso así a ver tenemos que buscar un sistema tío de que esto sea una forma efectiva ¿vale? no puede ser que estemos pillando esa forma porque fijaos aquí cómo se lía de todo en un segundo ¿sabes? tenemos dinero para defenderse desierto pero es que si no vamos a liarla esto lo vamos a liar porque van a seguir entrando bichos o sea hay que romper los spawns de toda la plataforma vale a ver ¿qué tenemos por aquí? tenemos por aquí por ejemplo bueno vamos a dejar aquí bueno yo creo que lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a pillar la transfer gun voy para acá dragón pillamos dragón y lo mandamos aquí acá tal cual ¿sabes? pillamos la carne hemos pillado la carne ¿verdad? sí hemos pillado la carne vamos a pillar la carne vamos a dejarla en el comedero y aquí buscar algo ahora es un una cosa así impresionante vale nevera refrigerator forge aire acondicionado smitty smitty otro muro otro de estos vale ok la industria del forge no podemos hacerla porque nos va a pedir muchísimo ¿vale? vamos a poner esta aquí por ejemplo y a quitar esto la casa la tengo que reformar por completo ¿vale? antes de que me digáis nada esto va a ser reformado por completo pero es que hasta que no sea reformado pues es lo que hay lo que tenemos ahora mismo no hay otra cosa o sea es lo que hay tú has pillado algo esto no pilla nada vale fabricator fabricator fue el fabricator vamos a ponerlo aquí mismo vale y la crafting station vamos a ponerla encima de la otra ¿vale? tal cual la ventaja que tenemos es que la podemos stackar y el smith ya tenemos una así que lo tiramos ¿vale? refrigerador lo ponemos al lado del otro encima así ya lo podemos elegir aquí ¿vale? y de hecho vamos a dejar las canes ahí que sobra eeeh timing y la timing food esta también la vamos a dejar ahí la verdad que ha sido un día complicado eeeh vamos a quitarle a este el farmeo que tiene vamos a quitarle a este el farmeo que tiene lo dejamos aquí también tengo que colocar hay que organizar toda la casa entera realmente terminamos de dedicar un vídeo uno de los episodios a organizar esto porque si no esto va a ser un vergenal impresionante podemos colocar otro encima a ver que no queda bien ¿verdad? coloca se queda encima de mi cabeza vale pues de momento esto lo vamos a dejar aquí me sobran slots de momento no me urge colocar más bauls pues lo dejamos ahí y ya está vamos a dejar todo esto dentro el cemento también que se puede pulear bien y los cristales tengo que organizar estas bauls también tenemos que ponerlas bien para que esto se pueda sea más comprensible ¿no? o sea más fácil de ver lo que tenemos y lo que no tenemos y tal titisísimo de todo tipo de materiales ¿eh? o sea titisísimo en el sentido de que es que ahora mismo este Dodicurus mira ahí no podemos ir ya está hay un Rex ahí de estos Prime que estos van a venir para acá me van a partir la cabeza iba a ir para aquella piedra pero es que estamos súper vendidos o sea hasta que no tenemos que tenemos que hacer algo con esto hay que solucionar esto de alguna forma porque si no aquí así nunca vamos a hacer nada ¿sabes? no puede salir Farmer ni nada bien no puedo hacer nada así estoy súper encerrado ahora mismo vale voy a parar el modo de crafteo que tiene esto abajo tío otra vez este Dodicurus es complicado de entender el menú que tiene ahí pillamos esto las vallas que hemos pillado voy a dejar ahí en el comedero para tener vallas en el comedero me sobra fijaos es que el Dodicurus farmea de todo tío es un crack este tío es un maldito crack vale por lo dicho lo voy dejando aquí la verdad es que es un día que hemos hecho muchísimas cosas aunque no lo parezcan hemos factameado el Griffin Robot el Dragón el Weaven todo aquí al lado de más de base sin problema hemos traído ya prácticamente todo lo que falta y ahora la siguiente operación que tenemos pendiente es el rescate del Rex el Rex corrupto creo que esté aquí y segundo tenemos que arreglar la base ¿vale? obviamente esta base fue provisional la pusimos así porque nos wittearon pero tenemos que pasarla más grande y asegurarnos y poder salir a farmear porque ahora mismo es que no podemos salir ni a farmear ni a hacer nada ¿no? o sea lo cagamos estamos super vendidos porque salimos para afuera y nos encontramos pues eso aquí al lado con el salón con mi Dodicurus que tiene 25.000 de vida me encuentro estos bichos y bueno son ganas de cobrar ¿no? básicamente ¿no? los bichos me matan el Dodicurus de dos hostias así que tengo que conseguir pues cubrir toda esta zona y que no pase nada ¿no? y sobre todo que no nos suban dragones y demás del borde porque mira que parece cualquiera diría mira aquí fijaos lo que hay aquí es que si sale con el Dodicurus el Dodicurus a esto le dura le dura el Dodicurus quizás un medio minuto o sea sería brutal ¿vale? o sea sería impresionante o sea sería implosionado directamente así que este cercol lo vamos a ampliar y vamos a acercar toda esta zona para que no nos ataquen para farmear tenemos que farmear moviéndonos por el mapa ¿vale? con el Dodicurus no hay más ¿vale? no funciona el tema de llevarlo en follow o sea el auto hit del Dodicurus no funciona por lo menos lo que he visto yo no lo hace así que bueno pues nada dicho lo vamos a ir dejando aquí yo espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribíos a mi canal si os ha gustado dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo tíos un saludo y hasta la próxima por cierto tíos recordad que podéis apoyar el canal de muchas fórmulas una de ellas por ejemplo es hacerse Patreon o Sponsor de Youtube si queréis acceder de forma anticipada a los servidores que creo es una cortesía que tengo con todo el mundo que me apoya de esa forma podéis hacerlo se hacen los Patreon desde 2 dólares al mes 2 dólares al mes 2 euros o sea no es nada podéis apoyarme al canal podéis apoyar al canal y encima tenéis acceso a anticipar a estos servidores y a privados en Discord acceso a grabar vídeos etc así que nada tíos un saludo y nos vemos en un próximo vídeo recordad tenéis el Patreon abajo en la descripción del vídeo tenéis el link muchas gracias ya somos casi 50 Patreons vale es brutal vale